Ya, vamos a ver para que lo acomode. ¿No tiene miedo, no? Levanta tu manito. Recibe. Eso, eso. Se te va a acomodar la columna. Se te está acomodando la columna. ¿Ves? Tiene como le mueve la huella. Es increíble, pero así es. ¿Cuánto saben que es real? ¿Cuánto saben que es real? ¡No, no, 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 no! ¡Sota la raza, la raizada! ¡Ahora! Y se lo dejó un polichón. Está acomodando los huesos. ¿No te vas a creer? Te están interesando nada más. Increíble, mirense. Mirense cómo le interesan. Le están calando los huesos de arriba y le están calando la columna por la parte de abajo. Y encima el estómago aquí. Miren. Simultáneos la sanidad. A su nombre. Ahí les he traído en el video del Brasil el seminario que acabo de dictar a los pastores de Asamblea de Dios del Brasil. A todos los ministros de Madureña. Así que ahí está en la parte de atrás creo que quedan cinco copias. Vale. Sanidad instantánea. en el nombre de Jesús. De Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús. Fuertes. Ya te bautizó en la lengua, se habla fuerte. Fuertes, por favor. No te bautizó en la lengua, se está bautizado. Sanidad bautismo simultáneo. A su nombre. 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 Gloria a Dios. Tu hijo. Es duro porque te vas igual. Levanta tu cabeza para atrás. Por adelante, gente. Que te le va a hacer una operación, una incisión en la parte de la arteria. Tiene un problema. Cuando naciste, escucha, te voy a explicar lo que tienes. Cuando naciste, esta arteria, que es una de las principales, nació muy estrecha. El fluido de sangre es ilimitado. Entonces, como llega poca sangre, el bombeo del corazón es sufrido. No porque tengas mal el corazón, sino porque te tienes que cambiar esa arteria. La arteria te la van a cambiar, no el corazón. ¿Entendiste? Y si te ves en la placa, va a aparecer una arteria de otro color, no la que tenías. Esa va a ser la señal de que te sanó Jesús. ¿Está? Levanta tu cabeza al cielo y dile, Jesús, hoy yo me voy a mi casa sana. 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 En el nombre de Jesús. Ahora. Ahora. Lo está creyendo y el poder está entrando en ella. Ya entró. Ya entró. Ya entró. Ya entró. Ya entró. Recibe. No te asustes. Recibe. No te asustes. Ahora mírele el pecho. Acerca a una toma de cera para ver esta sanidad. ¿Sí? No te asustes. No te asustes. No te asustes. No te asustes.